Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Farfeloo. Yo soy Hymn y en esta ocasión les traje un Draw My Life de mi vida mía, mía de mí. Y vamos a empezar. ¡Woohoo! ¡Qué emoción! Esa es mi cara de emoción. ¡Woohoo! Bueno, todo comienza y se remonta al año de 1983 cuando un camioncito iba pasando sobre una avenida. Y sobre ese camioncito hubo un muchacho muy pensativo. De repente una chica bella hizo la parada de ese camioncito y afortunadamente ese camioncito se detuvo. En cuanto se detuvo la chica subió al camioncito y el chico quedó prendado totalmente de ella mientras se iba maquillando. Y fue entonces que Cupido llegó y con su flecha mágica y con su arco la flechó a ella también. Estos dos muchachos se dieron cuenta cuando llegaron a su destino que iban en la misma universidad. Y después de mucho tiempo de pretenderse se hicieron novios, se hicieron parejas, se amaron, se quisieron mucho. Y después de un rato de 5 o 6 años de novios se casaron. Ya sé que aguante tantos años de novio, se casaron y después de dos años de casados se les ocurrió un día irse a la playa para un 14 de febrero en Ixtapas y Guatanejo. Y mientras escuchaban la lambada, ¡Bum! Sí, amigos, me concibieron al ritmo de la lambada y me lo recuerdan constantemente. Gracias, papis. Bueno, ese bebé que estaba en esa pancita era yo. Y un 15 de noviembre de 1990 finalmente nació el bebé más hermoso que ha pisado toda la faz de este planeta. Incluso dicen que brillaba. Eso no parece un bebé, parece un abejorro. Bueno, ese bebé era yo. Era un bebé hermoso, precioso. Eso es lo que dicen todas las personas que me conocieron de bebé. Cuando yo era una niña era bastante machorrita, masculinita, digamos que, pues sí, me gustaban los deportes de hombres. Crecí entre varios primos y siempre me regañaban como constantemente porque era muy llevadita y muy pesada porque, pues, me creí básicamente entre niños. Entonces, pues, sí tenía un carácter, pues, así, muy tirado a, pues, sí, a lo masculinito. También, pues, me cortaban el cabello como de honguito, como de príncipe valiente. Tenía lentes, me ponían unas tiritas así como esas de abuelitos en los lentes para que no se me cayeran. Y, pues, eso me hacía, pues, recluirme un poco. Tenía como, era muy tímida, me prestaba mucho como a que me hicieran bullying porque era una niña muy rara, la verdad. A los seis años, cuando ya estaba un poquito más grandecita, de repente trajeron a la casa un ser horrible con un montón de patas y que lanzaba fuego por la boca. Y que era muy, no, no es cierto, no era tan feo. Solamente era muy peludo, era algo así como un mono. Y después me dijeron que era mi hermana, que es mi piqui, mi mejor amiga y uno de mis más grandes amores de la vida. Es importante que les platique que es algo que formó, que forjó mi carácter. Yo crecí criada por mis abuelitos. Casi toda la vida mis papás han trabajado para mantenernos a mi hermana con una vida muy bonita y me criaron mis abuelitos. Pero hace unos años fallecieron y ahorita están cuidándome desde el cielo. También son personas que influyeron mucho en mi carácter y en mi forma de ver la vida. Un poquito ya más grande, tuve mi primer mascota que fue un perrito y ahí me di cuenta que amo, amo a los animales. Tuve dos perritos, pulga y pelús, dos hamsters, Domingo y Pipo. Y actualmente tengo una perrita que se llama Didi y que es también uno de mis más grandes amores para toda la vida. Porque de verdad amo, amo a los perritos con todo mi corazón. Cuando empecé a crecer y a cambiar y a entrar como en la pubertad, tuve muchos problemas de identidad. Me vestía muy raro, era muy chola. Y empecé a personalizar toda mi ropa así, literalmente deshacía mis playeras, las rompía, las cortaba. Mis faldas, les ponía cierres, les ponía botones, les cosía listones, un montón de cosas bien extrañas. Y este problema como de identidad se siguió como por muchos años de mi prepa. Cuando al principio era como muy ruda y me vestía como Roberta Pardo. Después era como muy femenina y me vestía como Miyako Luchi y usaba tacones todos los días. Y finalmente encontré mi identidad de lo que yo era y de cómo me gustaba vestirme a mí sin que tuviera como influencia de otras personas. Agradezco totalmente que haya llegado a esa etapa de mi vida y que haya pasado por las otras. Porque si no, nunca hubiera determinado que era lo que me gustaba de verdad. Otra parte importante de mi vida es el amor. Porque siempre me dejo ir como gorda en tobogán. Y siempre me rompen el corazón. Entonces es por eso que ahorita que estoy soltera estoy bien, feliz y espero durar así mucho tiempo. Porque ya no quiero que me hagan sufrir. Después del tiempo de la prepa cuando salí y no sabía que quería estudiar, que quería estudiar psicología. Me encontré con esta escuela que se llamaba Instituto de Estudios Superiores de Moda Casa de Francia. Y dije pues por qué no si ya hago estas cosas con mi ropa y soy muy creativa y tengo un estilo como muy extraño. Yo creo que podría encajar bien en esto. Encajé, me quedé, estudié ahí. Y saliendo de esa carrera me metí a hacer prácticas profesionales con Carla Fernández. En Carla hacía de todo. Cosía, cortaba, hacía mandados. Me mandaban por telas, me mandaban por botones, por hilos. Aprendí de todo. Y gracias a todo lo que aprendí ahí con Carla fue que saliendo de la carrera decidí hacer con una de mis mejores amigas de la carrera un proyecto juntas. Y decidimos hacer una marca a la cual decidimos llamarle Farfelu. Nosotros nos queríamos mucho, queríamos mucho a la marca. Pero en cuanto empezó a pasar el tiempo y empezó a ver como diferencias, pues ya no estábamos tan contentas con lo que estaba pasando. Se fracturó la sociedad, se fracturó la amistad. Me quedé muy triste, fue una de mis etapas más tristes de lo que he pasado porque le extrañaba a ella, extrañaba a lo que éramos nosotras. Y me preguntaba qué iba a hacer ahora yo sola. Pero un día se me ocurrió, ¿por qué no voy a empezar a hacer videos acerca de los problemas que yo tuve cuando empecé la carrera? No sabía qué estudiar, no sabía dónde ni dónde encontrar información, así que empecé a hacer videos. Y me di cuenta que empecé a tener retroalimentación acerca de eso y que empezaron a subir los suscriptores del canal. Así que continué haciéndolos. Al paso de que los iba haciendo, también empecé a trabajar mucho en mi marca. Empecé a hacer un montón de diseños nuevos. Empecé a trabajar en estampados, empecé a trabajar en cortes, en hacer muchas cosas, en mandar maquilas, en encontrar lugares donde distribuirme. Y me di cuenta que empecé a tener retroalimentación y que me empezaron a poner en publicaciones, a pedir prestada ropa. Empecé a tener dinero, empecé a ganar dinero, más dinero. Y tuve mi showroom en La Condesa, que hasta ahora es como uno de mis mayores logros hasta el momento. Pues eso es toda la historia que llevo hasta ahorita, amigos. Obviamente me falta mucho y espero que siempre me acompañen en este camino. Y espero acompañarlos a ustedes en sus caminos también. Esta historia continuará. Pero esto es todo por este video de Draw My Life. Después se los actualizo cuando tenga otras cosas. Los amo mucho, les mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.